Cuando os bañáis en el mar y está el agua abier, suele estar sobre Bengoti, 26, 28, pero el agua que lleva ahora el río Alegría, o el Ebro, o el Pradorra, ¿sabéis a qué temperatura estará? No, pero no, porque está ya congelado, pero a pocos grados, puede que esté a 9, a 7, 7, 8, 9, 10, por ahí hambre, en ese agua os bañaríais, muy fría, muy fría, muy fría, muy fría.